Hola que tal amigos de Youtube, estoy de nuevo grabando otro gameplay del juego de Assassin's Creed Liberations que acaba de salir para PC el día 15 de enero del año en curso Y les recuerdo que yo soy DarkSan del canal CanFiveMyControl y bueno este, voy a grabar este gameplay de este poderoso juego Conéctate al pasado Conéctate al pasado Vive la historia No me gustan las voces castellanas Conéctate al estudio sobre la memoria genética de Abstergo No más bien que ya me acostumbré más o menos Ánimos tendrá la oportunidad de jugar en el pasado Este producto te permite acceder a los recuerdos de Abelín de Grampé Abelín de Grampé Una asesina del siglo XVIII, atrapada entre dos mundos Abelín de Grampé, es una más o menos como a francés, no sé de dónde sea Haz tuya la historia La historia es el escenario Ánimos Ah, ¿con qué ese es el cargado, eh? Sí Me gustaba más cuando salía el personaje principal y ya saben, esas cosas ¿Soy una niña? ¿Estoy manejando una niña? Primero que nada Voy a ver si las gráficas están en máximo todo Very high, high, very high, on Sí está todo al máximo Como pueden ver Y el juego está perfecto Soy la señora o la niña La primera vez que juego este juego Bueno, para PC Porque había salido para PC Vita este juego PlayStation Vita Y para PC supongo que sí lo remasterizaron Todo Bueno, la verdad es que Sí sé lo que soy, nada más que no quiero espolear mucho Así que mejor me empiezo a callar Es que ven para acá, gallinita Espero que no sea como las gallinas de Zelda Porque las gallinas de Zelda te atacan Y te matan Ya sabía que iba a pasar eso Y después me capturan Bueno ya, en serio Voy a dejar de espolir esto Como decía Messier Este es fuerte como un güey Tiene buena salud Y solo le faltan un par de dedos de los pies Nada más ¿No quería que le faltara más? ¡Mami! ¡Alcáncala! Bueno, yo la tengo que alcanzar de hecho No me secuestren soldados, por favor Vamos a agarrar ese tesorito Rayos ¿Dónde está ese tesorito? ¡Mamá! Es que es lo malo Todavía no puedo saltar Ni cosas como esas Así que no puedo ir por el tesoro O creo que sí No me acuerdo bien cómo hacerle Para ir por el tesoro Como sea Voy a continuar con esto La niñita Que sueña con serpientes ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Holi! ¡Mamá! Perdón, madame ¡Eh tú! ¡Rena cuaja molesta! ¡Voy a arrestarte! ¡No! ¡No! ¡Jo, jo, jo, jo! Ahora sí me las van a pagar Todos ¡Toma eso! ¡Je, je, je! Ahora no son tan valientes ¿Verdad? Excepto del mono Con la serpiente en la boca Ese sí es valiente De ese es el que hablaba ¡Abelín! Me seguí Gritabas otra vez ¿Tenías una pesadilla? Sí ¡Uy! ¡Uy! Solo un sueño Solo un sueño ¡Shh! ¡Mashegui! ¡Shh! Nunca lo sientas Es el deber de una madre O de una madrastra Gracias, Madeline ¡No te lleves la luz! ¡Mamá! ¿Tú te preocupas? ¿Me has olvidado? ¿Sigues viva? Todo eso más Todo eso y más En el próximo video Todavía no es momento De dormir Obtener el poderoso Traje de Assassin No es por ser machista Pero Como que una mujer Asesina no es No es lo mejor Que pudiera Haberle pasado A Assassin's Creed Ahora sí ¡Ah! Ah, ¿verdad? Creían que me morían Hola, tesoro Te voy a saquear Money Money, 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 money Voy a ir por el otro tesorito Ya no está muy lejos De mí ¡Ah! Esperen Según esto Está por acá O tal vez esté acá Pero yo sé que está acá Jejeje Ahí está Mi poderosa vista de águila De todos los Assassins Y sí Les recuerdo Que este juego Acaba de salir Para PC PC Computadora El 15 de Enero O sea Estoy grabando esto En 15 de Enero Este Pa, pa, pa Espero no tardarme Más de un día En subir este video Perdón Interacto ¿Mi apariencia de esclava? Encontrarás un vestidor Preparado para ti En una situación estratégica Lo verás Desde lo alto De la catedral Pues voy a tener que hacer Mi vista de águila Desde la catedral Ah, ya sé Lo que tengo que hacer No me gusta Que me den Ese tipo de tutoriales Tan feos Y llevo jugando Todos los Assassins Creeds ¿Cómo no voy a saber Lo que tengo que hacer? Jeje Ya tenía las manos Listas para colgarse Antes de que Supiera Se había un punto Para poder colgarse Comenzón Ahora sí Vamos a Espiar Esta cosilla Diez minutos Del gameplay De Assassin's Creed Liberations Ubisoft Ubisoft Por ejemplo Un juego Por Ubisoft Sofía Y Ubisoft Montreal Assassin's Creed Liberation HD New Orleans Bainé Sequence 1 Ahora sí Vamos a Sincronizar Todo Los mapas Y escenarios No están tan Atascados Como los otros Assassin's Creed Pero Algo es algo Y en De pila De chimene Aproach De chamber Ampris Y Ahorita Primero voy Por ese tesoro ¿Dónde está El tesoro? Ah Con que está Un poquito Más abajo Ahí está Para ser honestos Yo no soy De agarrar Tesoros Y esas cosas Yo Paso primero El juego Y después Me dedico A completarlo Al 100 Pero Me regañaron Así que Pues Approach The chamber And proceed To enter Entrando Assassin's Creed Persona Sleep Sleep La plantación Recibirá Una entrega Una tapadera Perfecta Escóndete En un carruaje Y sigue a tu objetivo Sin que te vean Bueno como habíamos visto Hay una especie de Este Cambio de trajes De Sleep Assassin Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah Me están buscando Vamos Espera ya Deshudo Hola Adiós Quítate Oh no puedo creer Está del otro lado Arranca posters Para Quien sabe Que decía Arranca posters Para Disminuir La notidad De No me acuerdo Ese es mi carruaje Rápido Rápido ¿Para donde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Aquí dice pick-up o sea es bueno esto es mi camuflaje es una cajita o sea de que soy un esclavo es mi camuflaje mi camuflaje de esclavo vamos a seguir avanzando corre ya me sigue infiltrando ya me infiltré quién eres cómo has evitado a los guardias ya tenemos demasiados problemas no queremos más soy abelin una amiga sé que algunos esclavos han escapado pero ninguno ha llegado a los refugios mis contactos temen lo peor si eres una espía abelin aquí no encontrarás motivos para acusarnos primero fueron mis hermanos luego mi para que sea hoy mi hermana pequeña Estaría demasiado bien Poder hacer eso Sincronizado Y ahora si Investigate the barn ¿Por qué todos chiflan igual? Todos los assassins Chiflan exactamente igual Déjenme, déjenme, déjenme Déjenme, déjenme Ah bueno, entonces No me queda más remedio De hacerlo sufrir No tengo mi poderosísima Cuchilla Me van a acabar No me sigan No, por favor Oh oh Esto es malo O tal vez no Sí, sí es malo Ahora no saben dónde estoy Noobsters Noobsters Vamos a ver qué hay aquí adentro No temas, Teres Soy una amiga ¿Quién ha hecho esto? ¿Ha sido tu amo? No Su hijo Ayúdame Ayúdame Aguanta Te llevaré a un lugar seguro Vas a pagar por esto Guardias Rápido Hay ratas en el granero Así Maldito pelón Es una pesadilla No aguanto más Ya no te hará daño Teres Ven conmigo Démonos prisa Y Oh no No apareció Nada de salvado No puede ser Ah bueno Pero creo que apareció salvado En el momento En el que Dijo eso Así que bueno Nos vemos en el próximo Gameplay de Assassin's Creed Liberations O Flag Flag O Metal Gear Rising Revenge O cualquier otro juego De los que estoy pasando Y si les gustó el video Por favor Denle manita arriba Suscríbanse Y compartan este video Con sus amigos No se olviden Dejar un comentario Y nos vemos en el Próximo video De Can't find my control